Así es, información en vivo desde el cercado de Lima, exactamente a las afueras de la morgue, porque me encuentro con tres familias que hasta el momento no han podido identificar a sus familiares que el día de ayer viajaban en este bus que lamentablemente cayó en un abismo en Matucana. Vamos a conocer el caso del señor donde su esposa hasta el momento no sabe, no aparece en la lista de desaparecidos ni de fallecidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama su esposa? Gracias a la exitosa radio por brindarme este momento. Mi esposa se llamaba Margaret Espinosa Cadillo y ella viajaba de Guadalupe en dirección a Lima con la empresa León Express. ¿Qué le pide a las autoridades? Por favor, justicia, justicia. Estoy toda la madrugada acá, ya son tres de la tarde, sigo acá y no me brindan atención necesaria. ¿No ha podido ingresar e identificar a su pareja? Sí, sí. Ya varias horas acá y ya pues, por favor, las autoridades, ¿no? Y hasta el momento nada. Bueno, un llamado a las autoridades. Este es el mismo caso que pasa el joven porque su hermana tampoco aparece en la lista ni de fallecidos ni de accidentados. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Mi nombre, el nombre de mi hermana es Rosa Farroñán Santisteba. Él ya viajaba del día del lunes de Huánuco hacia la ciudad de Lima, ¿no? Pero por ahora, por equis razones, nosotros no tenemos información en la lista de desaparecidos ni de fallecidos. No tenemos información de nada hasta el día de hoy, hasta el momento. ¿Qué le pido a las autoridades? Entonces, que el caso sea más rápido posible, ¿no? Porque nosotros estrenamos desde la madrugada del día de ayer y hasta ahorita no tenemos información de ella. Vamos a conocer también el caso de la señora, que es su hermano, ¿no? ¿verdad? Sí. También se encuentra desaparecido, no figura en ninguna de las listas. ¿Cuál es el nombre de su hermano? Su nombre es Erlis Acevedo Rebollar. ¿Cuántos años tiene? 36 años, que hasta ahora todavía no sé si está en lista de fallecidos o en lista de, como se llama, heridos. Lo que necesito es saber si es que está en lista, como se llama, en el morgue o para poder yo trasladar a otros lugares para poder yo buscar a mi hermano. Lo que yo quiero es, si es que está acá o está herido, lo que quiero saber es eso, es la desesperación que nos causa es, porque desde las 5 de la mañana estamos plantados acá, simplemente nos hace ingresar para que nos pregunte el físico con que tenía cicatriz. No pueden ingresar y reconocer los cuerpos. No podemos ingresar y verlo físicamente. Realmente el cuerpo. Bueno, esto es el caso de tres familias que hasta el momento no han podido identificar a sus seres queridos quienes viajaban en este bus.